Está balanceada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si está balanceada. Tenemos un átomo de silicio, un silicio. Dos por dos, cuatro cloros, cuatro cloros. La ecuación está balanceada. Entonces, nos vamos a la pizarra para resolverla. Tenemos que la ecuación era silicio más dos cloros, produce tetracloruro de silicio. También nos dice que partíamos de 0.507 moles de tetracloruro de silicio. Y nos preguntaba cuánto cloro necesitamos para producir 0.507 moles de tetracloruro de silicio. Como la cantidad de materia que nos está dando, ya está dando directamente en moles, entonces el procedimiento que vamos a seguir es más corto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Si inicialmente nos da moles de tetracloruro de silicio, directamente los podemos convertir a moles de cloro, ¿verdad? Que es lo que nos pide el problema. Directito. Entonces, vamos a armar el factor de conversión. Abajo se colocan los que yo quiero eliminar. Yo quiero eliminar moles de tetracloruro de silicio. Y arriba coloco lo que yo quiero obtener. Yo quiero obtener, ¿qué cosa? Moles de cloro. ¿Verdad? Al hacer esto, yo puedo eliminar estas unidades con estas unidades y el resultado me queda en unidades de moles de cloro. Ahora, ¿qué factor, qué relaciona las moles de tetracloruro de silicio con las moles de cloro? La ecuación química, ¿ok? Los coeficientes estequiométricos, o bien la relación molar. Es lo mismo todo. Nos dice que es un... Es decir, como no hay ningún número, suponemos que es uno. Un tetracloruro de silicio sale a partir de dos cloros, ¿ok? Entonces, un tetracloruro de silicio se produce a partir de dos cloros. Listo. Ya tenemos el factor de conversión armado. Solamente metemos valores en la calculadora. Punto 507 por 2 entre 1. Punto 507 por 2 entre 1 nos da 1.014. 1.014 moles de cloro. Entonces, el problema nos preguntaba, ¿cuántas moles de cloro se necesitan para producir .507 moles de tetracloruro de silicio? Y la respuesta es 1.014 moles. Sencillo el problema, ¿verdad? Bien directo. ¿Por qué bien directo? Porque de entrada ya nos daba las cantidades. En moles. Así que no haya mucho por dónde buscarlo. ¿Alguna duda con él? No. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Me hace que sea más fácil esta cosa. Exacto. Y de hecho, de este tipo de problemas son los que les van a poner en el examen. Así, sencillitos, directitos. Pero, pues, los tengo que preparar para cualquier situación, ¿verdad? Por eso vemos problemas de otro tipo también. Entonces, vamos con el siguiente. Este problema nos dice, La disminución del ozono, o creerse en fórmula molecular, en la estratosfera, ha sido tema de gran preocupación entre los científicos en los últimos años. Se cree que el ozono puede reaccionar con el óxido nítrico, en la fórmula molecular, que proviene de las emisiones de los aviones de propulsión a elevadas altitudes. La reacción es, y nos da la reacción de los ozono, reacciona con óxido nítrico para producir oxígeno y dióxido de nitrógeno. Él nos dice, Si 0.740 gramos de ozono reaccionan con 0.670 gramos de óxido nítrico, primero, ¿cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producirán? En segundo, ¿cuál es el reactivo limitante? Y en tercero, calcule el número de moles del reactivo en exceso que se recupera al final de la reacción. Si se dan cuenta, este problemita es muy similar a este, prácticamente idéntico. Tenemos que calcular, tenemos que encontrar al reactivo limitante y al reactivo en exceso. Solo que aquí nos pregunta algo extra, esto que está al final. Calcule el número de moles del reactivo en exceso que se recupera al final de la reacción. ¿Qué significa eso? Pues simple y sencillamente que encontremos cuánto sobra, ¿ok? Cuánto reactivo en exceso está sobrando de la reacción. Esto lo vamos a dejar hasta el final. Primero vamos a concentrarnos en lo que ya sabemos hacer. ¿Cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se produce? ¿Y cuál es el compuesto limitante? Primer paso, comprobar que la ecuación está correctamente balanceada. Vamos viendo, tenemos tres oxígenos y uno aquí, cuatro. Dos y dos, cuatro. Un nitrógeno, un nitrógeno. La ecuación está balanceada. Entonces, ahora sí, vamos a resolver. Nos vamos a la pizarra. Y tenemos que la ecuación era ozono más óxido nítrico produce dióxido de nitrógeno y oxígeno. Y también nos dice que partimos de 0.740 gramos de ozono y de 0.670 gramos de óxido de nítrico. Es decir, se hace reaccionar 0.640 de ozono y 0.670 de óxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver problemas de reactivo limitante y reactivo en exceso? Simple y sencillamente, hacer lo que ya sabemos hacer, ¿ok? Hacer los factores de conversión y obtener lo que nos piden. Nos preguntan cuánto de esto se puede producir. Entonces, hacemos lo mismo para las dos cantidades, ¿ok? Hacemos la misma conversión para el ozono y para el óxido de nítrico. Y después comprobamos cuál nos da el número más pequeño. Y el que nos dé el número más pequeño, este va a ser nuestro reactivo limitante. Y ese número más pequeño va a ser lo que realmente se produce. Entonces, lo resolvemos. Hacemos los factores de conversión, ¿ok? Abajo colocamos lo que queremos eliminar. Yo quiero eliminar los gramos de óxido. Arriba lo que yo quiero obtener, yo quiero obtener los moles de óxido. Así puedo eliminar estas unidades con estas unidades. ¿Qué relaciona los gramos de óxido con los moles de óxido? La masa molar, ¿ok? La masa molar nos dice cuál es la masa en gramos contenida en un mol de ciertas sustancias. ¿Cómo la sacamos? Pues, muy simple y sencillamente, multiplicamos tres veces la masa de un átomo de oxígeno, porque en la molécula de óxido no hay tres oxígenos. Entonces, uno de óxido es igual a 48 gramos, ¿ok? Que es 16 por 3. Después, ¿qué pasa? Yo no quiero moles de ozono. ¿Ok? Yo quiero moles de quién? De lo que me pregunta el problema. Del dióxido de nitrógeno. ¿Qué relaciona los moles de ozono con los moles de dióxido de nitrógeno? La ecuación. Los coeficientes estequiométricos. La relación molar. Nos dice que uno de ozono produce uno de óxido de dióxido de nitrógeno. Entonces, uno de ozono produce uno de dióxido de nitrógeno. Pero yo no quiero moles de dióxido de nitrógeno. Yo quiero gramos de dióxido de nitrógeno, ¿ok? Gramos de dióxido de nitrógeno. ¿Qué relaciona las moles de dióxido de nitrógeno? Son los gramos de dióxido de nitrógeno la masa molar, ¿verdad? Nos dice la masa molar que una mol de dióxido de nitrógeno es igual a 14 más 32. Que es la suma de un átomo de nitrógeno, de un átomo de nitrógeno y dos átomos de nitrógeno. Que nos da 46 gramos. Entonces ya arranca con eliminación de unidades con estas cuernetas y el resultado me queda en gramos de dióxido de nitrógeno. Metemos con una calculadora. Vendría siendo .740 por 1 entre 48 por 1 entre 1 por 46 entre 1. Entonces nos da .709. 0.709 gramos de dióxido de nitrógeno. Y aquí tenemos un resultado, ¿ok? Hay que tenerlo ahí bien presente para después poder comparar. Y ya tenemos este. Ahora hacemos exactamente lo mismo para el de abajo. Armamos la conversión. Yo no quiero gramos de dióxido de nitrógeno. Yo quiero moles de dióxido de nitrógeno. Pero yo no quiero moles de dióxido de nitrógeno. Pero yo no quiero moles de dióxido de nitrógeno. Yo quiero gramos de dióxido de nitrógeno. Y listo. Ya planteamos la conversión. Ahora solamente llenamos los espacios. Llenamos los factores de conversión. ¿Qué relaciona los gramos de óxido de nítrico con las moles de óxido de nítrico? La masa molar, ¿verdad? Nos dice que una mol de óxido de nítrico es igual a la suma de la masa del nitrógeno más la masa del óxido. Es decir, 14 más 16, lo que nos da 30. ¿Qué relaciona las moles de óxido de nítrico con las moles de dióxido de nitrógeno? La ecuación química. Nos dice que 1 de óxido de nítrico produce 1 de dióxido de nitrógeno. Entonces, 1 produce 1. Ahora, ¿qué relaciona las moles de óxido de nitrógeno con los gramos de dióxido de nitrógeno? La masa molar, ¿verdad? Nos dice que 1, 1 mol de dióxido de nitrógeno tiene una masa de 46 gramos. Entonces, ahora resta con meter todo en la calculadora. 0.670 por 1 entre 30, por 1 entre 1, por 46 entre 1. 0.6... Y nos da 1.027. 1.027. ¿Qué cosa? Cancelamos unidades. Y me da gramos de dióxido de nitrógeno. 1.027. Entonces, vamos a comenzar así a resolver las preguntitas que nos preguntamos. La primera pregunta era, ¿cuánto dióxido de nitrógeno se produce? Y la segunda pregunta era, ¿quién es el reactivo limitante? ¿Ok? Ambas preguntas se pueden resolver de un solo golpe. ¿Ok? En un solo paso. Van de la mano. ¿Cómo se resuelven prácticamente idénticas? Primero, ¿cómo identificar al reactivo limitante? Recuerden, el reactivo limitante siempre va a ser aquel reactivo que me produzca la menor cantidad de producto. ¿Y el de los dos me está produciendo la menor cantidad de producto? Vamos volviendo. El ozono me produce 0.709 gramos. En cambio, el óxido de nitrógeno me produce 1.027 gramos. Como vemos, el que me produce la menor cantidad es el ozono. Entonces, el ozono es nuestro reactivo limitante. El óxido de nitrógeno es nuestro reactivo en exceso. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? El ozono. ¿Cuánto óxido de nitrógeno se produce? Dióxido de nitrógeno se produce 0.709 gramos. ¿Ok? Esto se produce. Esto se produce. A partir del reactivo limitante. Y ahí, con eso ya tenemos resueltos los dos primeros existidos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos decía la otra preguntita. La parte que dijimos que vamos a dejar pendiente. Decía, calcule el número de moles del reactivo en exceso que se recupera al final de la reacción. ¿Ok? Es decir, me está pidiendo que encuentre cuántos moles del reactivo en exceso sobran. ¿Ok? Pues, como sabemos, el reactivo limitante se consume en su totalidad. En cambio, el reactivo en exceso es el que va a sobrar. Entonces, me está pidiendo que encuentre cuántos sobran. Para hacerlo, no es complicado. ¿Ok? Es sencillo. ¿Qué tenemos que hacerlo? Para poder resolver esa partita, tenemos que hacerlo en función de los moles. ¿Ok? Vamos viendo. Los coeficientes de estequiométrico son 1 y 1. ¿Verdad? Por lo tanto, es más sencillo hacerlo. Como los coeficientes de estequiométrico son 1 y 1, eso significa que un mol de ozono necesita un mol de óxido nítrico. Medio mol de ozono necesita medio mol de óxido nítrico. Eso es lo que se refiere con 1 y 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que encontrar a cuántos moles equivale esta cantidad de ozono. Y también a cuántos moles equivale esta cantidad de óxido nítrico. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, recuerden, para encontrar la cantidad de moles, en este caso, pues moles de ozono, ¿a qué dijimos que eran igual los moles? Dijimos que eran igual a la masa entre la masa molar. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la masa del ozono? 0.740 gramos. ¿Cuál es la masa molar del ozono? 48 gramos mol. ¿Verdad? Entonces, dividimos 0.740 entre 48. Y nos da 0.015. 0.015 moles. ¿Ok? ¿De quién? De ozono. Ya tenemos los moles de ozono. Ahora vamos a calcular los moles de óxido nítrico. Las moles de óxido nítrico, ¿a qué son igual? A la masa de óxido nítrico, que son 0.670 gramos, entre la masa molar del óxido nítrico, que son 30 gramos mol. Entonces, 0.670 entre 30 me da 0.022. 0.022 mol de óxido nítrico. Ya tenemos la cantidad de moles de cada una de ellas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular el exceso. Muy bien. El exceso, vamos a ponerlo aquí. El exceso es igual a las moles del reactivo en exceso, menos a las moles del reactivo limitante. ¿Ok? Todo multiplicado por su coeficiente estequiométrico. ¿Ok? El exceso es igual a 0.022, 0.022, menos 0.015, 0.015. Entonces, 0.022, 0.022, menos 0.015, nos da 7 por 10 a la menos 3 moles. ¿De quién? Del óxido nítrico, porque es el que está sobrando. Entonces, ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿Quién es el reactivo limitante? El ozono. ¿Cuánto dióxido de nitrógeno se produce? 0.709 gramos. ¿Cuánto óxido nítrico sobra? 7 por 10 a la menos 3 moles. Y así queda resuelto el problema. ¿Alguien tiene una duda? Muy bien. De igual manera, este tipo de problemas, la probabilidad de que vengan el examen es prácticamente nula. ¿Ok? Así que si creen que no son relevantes, no hay problema. Yo los tengo que preparar para cualquier situación, ¿verdad? Pero dudo mucho que vengan. Dudo mucho que vengan así tan elaborados como estos. Pero bueno, vamos a seguir resolviendo problemitas. No hay duda. Entonces, vamos con el siguiente. Tenemos este problema. Dice, es fertilizante sulfato de amonio y nos da la estructura, la fórmula molecular del sulfato de amonio. Se prepara mediante la reacción entre amoníaco, NH3, y ácido sulfúrico. Y nos da la fórmula, la reacción química. Dos amoníacos más ácido sulfúrico producen sulfato de amonio. Nos pregunta, ¿cuántos kilos de amoníaco se necesitan para producir 100.000 kilos de sulfato de amonio? Entonces, es básicamente que este, vamos a suponer que tenemos una empresa de agroquímicos. Queremos sintetizar sulfato de amonio, ¿ok? Entonces, la empresa nos dice, ok, necesitamos 100.000 kilos de sulfato de amonio. ¿Cuánto amoníaco necesito conseguirte para que me fuese los 100.000 kilos de sulfato de amonio? ¿Ok? Entonces, ustedes como químicos tienen que decirles cuánto amoníaco va a necesitar. Entonces, vamos a ver. Primer paso para resolver problemas. Comprobar que la ecuación se encuentra correctamente balanceada. Vamos viendo. Nitrógenos, dos aquí. Estos dos afectos son los que están entre los paréntesis, entonces serían dos acá. Y azufre, uno aquí, uno acá. Hidrógenos, tres por dos, seis, y dos, cinco. Serían... Ah, perdón. Hidrógenos, tres por dos, seis, y dos, ocho. Acá tenemos cuatro por dos, ocho. Oxígeno, tenemos cuatro, oxígeno es cuatro. Entonces, sí está correctamente balanceada. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a la pizarra para poder resolverla. La ecuación era, dos amoníacos más ácido sulfúrico producen sulfato de amonio. ¿Y qué me decía el problema? Me decía que partimos de cuánto, cuánto necesitamos, necesitamos cien mil kilogramos, ¿verdad? Del sulfato de amonio. Cien mil kilogramos de sulfato de amonio. Y me pregunta, ¿cuánto amoníaco necesitan para obtener cien mil kilos de sulfato de amonio? Si se dan cuenta, es el mismo tipo de problema, ¿verdad? Es lo mismo. En este caso, me da la cantidad del producto y me pregunta cuánto recibo necesitan para obtener esa cantidad del producto. Pero, pues, la única diferencia es que es una cantidad grande. Así que nos va a dar números grandes. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es el siguiente proceso. Nosotros inicialmente tenemos kilogramos, ¿verdad? Del sulfato de amonio. Tenemos kilogramos de sulfato de amonio. Los kilogramos de sulfato de amonio los tenemos que pasar a gramos de sulfato de amonio. ¿Verdad? Después los gramos de sulfato de amonio los tenemos que pasar a moles de sulfato de amonio. En este punto, lo único diferente aquí es esta parte. Pasar de gramos, de kilogramos a gramos. ¿Verdad? Ya estando en gramos, todo lo demás es exactamente lo mismo que ya sabemos ustedes. Ya que tenemos moles de sulfato de amonio, pasamos a moles de lo que nos piden. Amoníaco en este caso. ¿Verdad? Después los moles de amoníaco los pasamos a gramos de amoníaco. Y por último, los gramos de amoníaco a kilogramos de amoníaco. ¿Por qué kilogramos de amoníaco? Porque nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un menote bien gramos. Para manejar gramos, pues como que mejor lo dejamos en kilogramos. Entonces, este es el proceso que vamos a seguir para resolver el problema. Entonces vamos haciendo las conversiones. Al final de todo eso, conversiones. Entonces vamos a resolverlo. Tenemos kilogramos de sulfato de amonio. Armamos una conversión aquí. Resulta que yo no quiero kilogramos de sulfato de amonio. Yo no quiero kilogramos. Yo quiero gramos de sulfato de amonio. ¿Qué relaciona los kilogramos de sulfato de amonio con los gramos de sulfato de amonio? Pues un factor de conversión, el cual nos dice que un kilogramos es igual a miligramos. ¿Verdad? Un kilogramos es igual a miligramos. Al hacer esto, yo puedo eliminar estas unidades con estas unidades y me queda todo en gramos de sulfato de amonio. Pero yo no quiero gramos de sulfato de amonio. ¿Verdad? Yo no quiero gramos de sulfato de amonio. ¿Yo qué quiero? Yo quiero moles de sulfato de amonio. ¿Qué relaciona los gramos de sulfato de amonio con las moles de sulfato de amonio? La masa molar. ¿Ok? La masa molar nos dice que una mol de sulfato de amonio, ¿a cuántos gramos es igual? Pues sumamos, ¿verdad? Son, adentro del paréntesis hay un nitrógeno y cuatro hidrógenos. Serían 14 más 4 por 2 más 32 de la azufra, más 16 por 4 de los oxígenos. Y nos da que son 132 gramos. ¿Ok? 132 gramos, la masa del sulfato de amonio. Al hacer eso, yo puedo eliminar gramos de sulfato de amonio con gramos de sulfato de amonio. Y el resultado lo tengo en moles de sulfato de amonio. Voy aquí. Ahora los moles de sulfato de amonio los paso a moles de amonía. ¿Ok? Los otros factores de conversión. Que es, abajo pongo lo que no quiero. Yo no quiero moles de sulfato de amonio. ¿Ok? Yo no quiero moles de sulfato de amonio. ¿Yo qué quiero? Yo quiero moles de amoníaco. ¿Qué relaciona los moles de sulfato de amonio con los moles de amonio? La ecuación. Nos dice que dos amoníacos producen un sulfato de amonio. Entonces, dos amoníacos producen un sulfato de amonio. Así yo ya puedo eliminar estas unidades. Y ahora sí, ya estoy en territorio conocido, ¿verdad? Las, fue las moles de amonio, las moles de amoníaco. Yo no quiero moles de amoníaco. Yo quiero gramos de amoníaco. ¿Ok? ¿Qué relaciona los moles de amoníaco con los gramos de amoníaco? Pues que un kilogramo es igual a mil gramos. ¿Ok? Y es un factor de conversión. Un kilogramo es igual a mil gramos. Y listo. Al hacer esto, yo puedo eliminar estas unidades con estas. Estas con estas y el resultado ya obtengo en kilogramos de amoníaco. ¿Ok? Lo que yo dije que iba a obtener. Kilogramos de amoníaco. Ahora, meter todo en la calculadora. Aquí hay que tener cuidado porque es un número grande que nos van a dar. ¿Ok? Son 100 mil. Por mil. Entre uno. Por uno. Entre treinta y dos. ¿Ok? Entre ciento treinta y dos, perdón. Listo. Entre ciento treinta y dos. Luego, por dos. Entre uno. Por diecisiete. Entre uno. Por uno. Entre mil. Me da veinticinco mil sesenta cincuenta y siete. Nos da veinticinco mil setecientos cincuenta y siete. ¿Qué cosa? Kilogramos. ¿De quién? De amoníaco. ¿Ok? Entonces, para producir cien mil kilos de sulfato de amonio, nosotros necesitamos veinticinco mil kilos de, casi veinticinco mil kilos de amoníaco. ¿Ok? Lo podemos comprobar. El resultado lo hacemos otra vez. Cien mil. Por mil. Entre uno. Por uno. Entre treinta y dos. Por dos. Entre uno. Por diecisiete. Entre mil. Sí. Nos da veinticinco mil setecientos cincuenta y siete kilogramos de amoníaco. Entonces, ¿cuánto amoníaco se necesita para producir cien mil kilos de sulfato de amonio? Esa cantidad. Veinticinco mil setecientos cincuenta y siete kilogramos. Obvio, la decimal es de a punto cincuenta y siete cinco. Pero, hombre, lo podemos dejar así. De todas maneras son números muy grandes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este problema? ¿O qué tiene de especial este problema con respecto a todos los que ya hemos visto ahorita? Pues, esta parte de aquí. ¿Ok? Que iniciamos con kilogramos. Entonces, que tuvimos que haber metido ese factor de conversión. Ese problema lo puse para que vieran que en estos problemas también se utilizan factores de conversión comunes. ¿Ok? Este tipo es de este tipo. Que nosotros ya sabemos que un kilogramo es igual a miligramos. ¿Alguna duda con este problema? No. De este tipo puede que sí se los pongan en el examen. Porque, si se dan cuenta, es lo mismo a los demás. ¿Ok? Es un problema sencillo. Que la única complicación es que es muy extenso porque iniciamos con fanciedad grande. Pero, al final de cuentas, es lo mismo que ya hemos hecho hasta ahorita. Son problemas que sí es probable que se los pongan. Son de los problemas sencillos, pero aquí está muy laborioso porque está largo para el factor de conversión. Si no hay dudas, vamos con el tío. El siguiente es este de aquí. Este nos dice, la urea, y nos da la fórmula molecular de la urea, se prepara por la reacción del amoníaco con dióxido de carbono. Y aquí está la ecuación. Amoníaco más dióxido de carbono nos da urea más agua. Nos dice, en un proceso, se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1,142 gramos de dióxido de carbono. Primero, ¿cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Después, calcule la masa de la urea que se formará. Y por último, ¿cuánto del reactivo en exceso, en gramos, quedará sin reaccionar al final de la reacción? Si se dan cuenta, la estructura de este problema es idéntica a la de este problema, ¿verdad? Porque nos pedía calcular cuánto producto se produce, nos pedía identificar quién es el reactivo limitante, y además, ver cuánto sobraba. Es lo que tenemos aquí. Así que vamos a resolverlo. Primer paso para resolver un problema. Comprobar que la ecuación está correctamente balanceada. Así que hay que ver eso primero. Tenemos dos nitrógenos. Acá tenemos dos nitrógenos. Tenemos un carbono. Un carbono. Tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. Acá tenemos 2 por 2, 4 y 2, 6 hidrógenos. Tenemos 2 oxígenos. 1, 1, 2 oxígenos. Así que la ecuación está correctamente balanceada. Así que podemos tranquilamente pasar a resolverlo. Así que nos vamos a la pizarra. Teníamos que la ecuación era 2 amoníacos, más dióxido, más dióxido de carbono, produce urea, más agua. Ven, ya balanceada. Nos decía que se hace reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1,142 gramos de dióxido de carbono. Y nos preguntaba cuál es el activo limitante y cuánta urea se produciría. Entonces vamos a hacerlo. Recuerden, para resolver estos problemas, lo que tienen que hacer es hacer toda la conversión para ambos activos. Y ver quién produce la menor cantidad. Entonces vamos a hacer los factores de conversión. Yo no quiero gramos de amoníaco. Yo quiero moles de amoníaco, porque el primer paso es convertir todo a moles. Luego, yo no quiero moles de amoníaco. ¿Verdad? Yo quiero moles de urea. Este NH2, 2, 3. Pero yo tampoco quiero moles de urea. ¿Verdad? Yo quiero gramos de urea. Y listo. Ya tengo la conversión planteada. Rellenamos los valores. ¿Qué relaciona los gramos de amoníaco con los moles de amoníaco? Pues la masa molar. Nos dice que una mol de amoníaco tiene una masa de 14 y 3, 17 gramos. ¿Qué relaciona los moles de amoníaco con los moles de urea? La ecuación química. Nos dice que dos amoníacos producen una urea. Entonces, dos amoníacos producen una urea. ¿Qué relaciona los moles de urea con los gramos de urea? La masa molar. ¿Verdad? Sabemos que una mol de urea, ¿cuál es su masa? Pues vamos bien. Adentro de paréntesis tenemos un nitrógeno y dos hidrógenos son 14, 16. Por 2, porque paréntesis se afecta por 2. Más 12, si el carbono más el 16 del oxígeno nos da 60. 60. Ahora sí les podemos eliminar estas unidades con estas, estas con estas, estas con estas. Y el resultado ya lo tenemos en gramos de urea. Si se le metemos a la calculadora, sería 637.2 por 1 entre 17, por 1 entre 2, por 60. Y nos da 1124.47. ¿Ok? ¿Qué cosa? Gramos de urea. Vamos a ponerle cuáles. Gramos de urea. Ahora, hay que hacer lo mismo para el de abajo, para el dióxido de carbono. ¿Ok? Armamos los factores de conversión. Yo no quiero gramos de dióxido de carbono. Yo quiero moles de dióxido de carbono. Pero yo tampoco quiero moles de dióxido de carbono. Sino que yo quiero moles de urea. Pero yo no quiero moles de urea. Yo quiero gramos de urea. Y listo. Ya tengo el factor de conversión. Ahora hay que rellenar los factores. ¿Qué relaciona los gramos de oxígeno con las moles de oxígeno? La masa molar, ¿verdad? La masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos. Entonces, 44 gramos es igual a una mole. La obtenemos como sumando la masa del carbono y la masa de los oxígenos. ¿Qué relaciona las moles del dióxido de carbono con las moles de urea? La ecuación nos dice que un dióxido de carbono produce una urea. Entonces, un dióxido de carbono produce una urea. Uno, uno. ¿Qué relaciona los moles de urea con los gramos de urea? La masa molar. Ya habíamos calculado que una mole de urea es igual a 60 gramos. Al hacer esto, podemos eliminar estas unidades con estas, estas con estas, estas con estas. Y el resultado nos queda en gramos de urea. Así que lo metemos todo a la ecuación. 1,142 por 1, entre 44, por 1, entre 1, por 60. Nos da 1,557. 1,557.27 ¿Qué cosa? ¿Gramos de quién? De urea. Listo, ya lo tenemos asuelto. Ahora, hay que comparar los valores. El que obtuvimos antes y el que obtuvimos ahorita. Vamos viendo. ¿Quién es el valor más pequeño? 1,124. ¿Verdad? ¿De dónde viene? De el amoníaco. Entonces, ¿quién es mi reactivo limitante? El amoníaco. Reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo en exceso? El dióxido de carbono. ¿Cuánto se produce de urea? Esto se produce de urea. Esto se produce. ¿Ok? Y así te resuelven los problemas. Queda pendiente el inciso C. Aquí ahora subimos el inciso A y el inciso B. El inciso A decía cuánta urea se produce. El B, ¿quién es el reactivo limitante? El C me decía cuánto del reactivo en exceso va a sobrar. Pero me marca aquí que ya queda menos de un minuto. Así que, pues, no lo vamos a dejar de resolver. Y yo creo que hay un mandado, así que no voy a poder darles la clase que se presentaba después de esta. ¿Ok? Así que este problema lo vamos a continuar mañana para terminar de resolver el inciso que falta. Ok, ok, ok. Listo, profe, está bien. Muchas gracias. Ya se la sabes, si tienen dudas.